No pudimos hacer más nosotros tampoco. Pensábamos que no había nadie. Y tratar de llamar por WhatsApp para que la gente viniera a ayudar, pero era demasiado tarde. Pasada la una de la mañana fue la hora en que Bomberos recibió la llamada al 132. 17 minutos se demoró el primer carro en llegar desde la ciudad de Coquimbo hasta el sector rural de Cruz de Caña en Pan de Azúcar. Cuando llegamos acá ya el incendio estaba desatado, fue algo sumamente rápido. Gracias a los camiones aljibes que están en el sector se pudo controlar el incendio hasta que llegara Bomberos. Lamentablemente al rato después nos enteramos que habían personas desaparecidas. Y cuando empezaron con la remoción de escombros nos confirmaron que estaba fallecida la vecina con sus dos hijas más el bebé que estaba esperando ella. Karen Gallardo de 30 años que estaba embarazada y sus dos hijas de 6 y 11 años fallecieron calcinadas en el lugar. Cuando nosotros ya teníamos, con colaboración con Bomberos, teníamos ya el fuego un poco más controlado, aparece el esposo de la dueña de casa. Porque una familia completa, vecinos que se van, que uno se encariña y que nos pase esto para nosotros es muy chocante. Horas antes al interior de la vivienda habían celebrado el cumpleaños de un familiar. Antonella, Sofía y su madre Karen Gallardo, quien se encontraba embarazada de casi nueve meses, no alcanzaron a ser rescatadas por vecinos ni bomberos. Las llamas consumieron en pocos minutos la vivienda de madera. En este momento estamos en plena etapa de investigación, entrevistando al círculo cercano de las víctimas, al esposo también, y en este minuto está siendo trasladado al cuartel de la PDI para tomar la declaración. ¿El único sobreviviente es el dueño de casa? Sí, correcto. Él no estaba en el lugar, aparentemente. El único sobreviviente de este grave siniestro es el padre de quien estaba por nacer y de la hija del medio, esposo de la víctima. Según testigos, no estaba en la casa a la hora del incendio, pero sí habría participado de la celebración. El hombre tuvo que prestar declaraciones durante esta jornada. Eso se está investigando. Nuestro personal del Departamento de Investigación de Incendios estuvieron colaborando con la VICRIM de la Policía de Investigaciones para poder establecer cuál es la causa y el origen de este incendio. Eso es variable, depende de las características que el perito encuentre en el momento en que se hace el peritaje y también de los exámenes que disponga el fiscal de turno para que se realicen. Peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI indagan una serie de variables de esta tragedia que hoy enluta a la región de Coquimbo.